La Gallinita Roja Había una vez una gallinita roja que vivía en una granja con sus pollitos. También había un pato, un cerdito y un gato. ¿Quién sembrará este trigo? Preguntó a sus compañeros la gallinita. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el cerdito. Yo no, dijo el gato. Muy bien, pues yo lo sembraré, dijo la gallinita. Y fue y lo sembró. ¿Y qué dijeron esos animales que la ayudaban? Que no. ¿Y ella qué hizo? No. Solita, ¿verdad? Y después preparó un pan bien rico. Y cuando ya el pan gotaba humo, estaba sabroso, la gallina preguntó, ¿quién se va a comer este pan? Yo. ¿Dijeron quién? Yo. El cerdo. El pato. ¿Qué dijeron que no tenía pincel? Este es el pollito. Yo, un pincel todavía. Y su camerita. ¿Dónde góndame pincel? ¿Dónde pincelos? El chilano. ¡Túñe! Estamos en la noche de exhibición de cine aquí en el albergue de Santa Rosa de Sabana Larga. La película que vamos a mostrar hoy es Los Muppets. La película que vamos a mostrar hoy es Los Muppets. Los Muppets. ¡No! Los Muppets. El mosquito tuvo un bolito, y el bolito tuvo un bolito. Todo lo que quieras, pero vete. Exhalamos. Que me suena bien. Únicamente aquí, ahora vamos a mover a los padres. Unle, unle. Luego de vos, después también el bolito para abrir. Gracias, va a ir. ¡No, no, 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 no. Gracias, va a ir. Gracias, va a ir. Gracias, va a ir.